Minecraft es un juego muy grande, tan grande que parece que jamás podrías aburrirte de él. Esto puede llegar a pensar mucha gente, pero cuando llevas jugando tanto tiempo te das cuenta de que sí, es posible aburrirte de él. Esta sensación de no disfrutar el juego como antes es la que he estado sintiendo desde hace bastante tiempo, por lo que quise buscar un servidor que me devolviera las ganas de jugar. Vale, hay dos personas por aquí. Se han hinchado aquí un poco a destruir, ¿no? Vale, parece que tiene aquí una guía de algo como si pudiera desbloquear cosas, pero evidentemente lo tengo todo bloqueado. ¡Epa! ¿Y eso? ¡Lol! ¡Son manzanas! ¡Ostras! A ver qué me da si pillo la manzana. Ah, cherry, son cherry. ¿Y esto? Ah, míramelo un poco, míramelo. ¡Fri bien, lol! ¡Madre mía! Al principio no sabía muy bien cuál sería el plan. De alguna u otra manera debía recuperar las ganas de jugar, por lo que me propuse entrar un total de 100 servidores para intentar encontrar otra vez esa chispa que perdí hace años. ¡Ojo, vale! ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate que aquí hay un jugador. ¿Lo mato o no? Nah, pues voy a ser buena gente, no lo voy a meter. El segundo servidor no tenía nada interesante. Lo mismo ocurrió con los siguientes. Algunos de ellos estaban vacíos o eran bastante aburridos. Vale, ok. Ah, que es un NPC, no un jugador. ¡Madre mía! ¡Uh, mira, Poppy! Ah, mira, esos sí son jugadores. No puedo... ¡Oh, mira! Acabo de llegar. ¡Madre mía! ¡Eh, lol! ¿Dónde estoy? ¡Bro! ¿Dónde estoy? No tengo ni idea de dónde estoy. Lo que sí que me parece es que me he metido en un sitio donde no me debería haber metido, querido yo. ¡Ostras! 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 ¡Que puedo subir así! ¡Ostras, hermano! ¡Que puedo subir así! ¡Casi! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! Pues la verdad que no tengo ni idea de lo que hacer en este servidor. ¡Ojo! ¿Por qué me han dado armadura y una espada? ¿Es que puedo matar a gente? ¡Oh! ¡Quiero matar a gente! ¿Lol? ¿Y eso qué es? Parece... No, no sé qué parece, la verdad. ¡Buah, hermano! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah! ¡No me deja entrar! Me deja entrar, tío. Vaya cagada. ¿Y aquí me deja entrar? Sí, aquí me deja entrar. A ver, ¿puedo romper? No, no me deja romper. ¡Jol, ni estío! ¡No puedo destrozar las casas a la gente! ¡No me deja poner una mesa de crafteo! ¿Cómo crafteo entonces? A ver, ¿qué es esto? ¡Ostras! A ver, hermano, ¿qué hace este hombre full nether? ¿Por qué vuela? Esto, esto, esto es trampa, ¿eh? Vamos a ver. Bro. Bueno, yo sigo a lo mío. A ver, necesidad... A ver, yo quiero este pico. Yo quiero este pico. Vale, necesito 32 de hierro. Y este pico. Eficiencia de este... Vale, entonces necesito... Bueno, necesito un montón de piedra. ¡Oh! 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 ¡Me da un montón de cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! Son ingleses, no me entienden, pero bueno. Ahí está, piedra, 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 dame y piedra, dame y piedra... Fue, me ha dado muy poca piedra, hermano. Yo lo que quería era piedra. Vale, ahora compro el pico este. Ahora con el pico este compro este pico de aquí. Y ahora con este pico puedo comprar este de aquí, que necesito mucha piedra. Vale, pues vamos a picar como unos locos. Para este pico necesito esto. Vale, genial. Vámonos. Y ahora podemos picar aquí un montón de diamante. Vamos, ahora somos millonarios, chicos. Que alguien me dé cosas, porfa. No comprendo, dice. Me no hablo español, dice. Anyone has wood, a lot of wood. Ostras, hermano, que este hombre va escopetaísimo, bro. Gracias, bro. Thank you. Bro, max, pvp. Venga, eh. Ostras, hermano, que este tiene... ¡Oh, GG! I want a... ¿Cómo se dice premio en inglés? Cada vez que entraba un servidor, no sabía de qué iba a tratar. Si era un server de minijuegos, un SMP, de pvp, etc. Esto hacía mucho más divertida la experiencia. Seguí entrando y jugando en diferentes servidores, hasta que me topé con el server 56, en el que me hicieron bastante bullying al entrar. Ay, ¿por qué me matan? ¡Oh, Joder! Espera, 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 espérate que tengo hierro. A ver, a ver, a ver, a ver. Me está persiguiendo alguien. Acabo de aparecer en el mundo y ya me está persiguiendo un chaval con manzanas de oro. Pero lo que yo te aseguro es que no me vas a matar. O sea, si me llegas a matar, vamos, va a ser la kill que más te vaya a costar en la historia de la humanidad. Bueno, ahora me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Madre mía, lo que hace la gente por una kill, eh. Madre mía, lo que hace la gente por una kill. ¿Por qué no puedo romper piedra? ¿Por qué no me deja romper piedra? Ahí está. Conseguí despistar al jugador que me estaba persiguiendo y empecé a buscar recursos que pudieran ayudar a equiparme. Tras un rato jugando, me dieron un stack de hierro cocinado, no sé por qué, y lo aproveché para hacer mi armadura. Chavales, se viene lo gordo. Vamos a vengarnos de todo el mundo. No sabía cómo volver al spawn, ya que no apunté las coordenadas en ningún momento. Así que opté por entrar al nether. Durante el tiempo que estuve jugando, vi que varios jugadores obtuvieron el logro de entrar a esta dimensión. Así que intuí que podía haber jugadores y portales ya fabricados. Ok, vale, pues estamos en el nether. Ojo, un portal. Vale, pues vamos a entrar allí y vamos a matar a todo el que veamos. Me voy a vengar. Anda, mira, hay un jugador. Ojo, ojo, parezco un amigo, parezco un amigo. Sí, team, sí, me cago, me cago en vuestro team y en todo. Claro, como es que no, y ahora... Ahí está, venga, a tomar viento ya todo, hombre. TPA este, a ver si este me deja, a ver si este acepta, que acaba de escribir en el chat. Ojo, acaba de aceptar. Ojo, vale, 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 bien, bien, bien. Me acaban de llevar aquí al sitio este. Epa, 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 epa. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? ¿Quieres pelear o qué, amigo? ¿Eh? ¿Qué quieres pelear? Seguí con mi búsqueda de nuevos mundos y en el servidor 72, el cual era un survival entre amigos, llegaron a meterme en una cápsula de bedrock debido a que había matado a un jugador, aunque previamente me habían matado como cuatro veces, pero bueno. En el servidor 75 aparecí en una isla en mitad de la nada. Había otros dos jugadores conectados y les pregunté que dónde estaban. Me explicaron que se habían tepeado a coordenadas un millón y que estaban explorando cerca del world border, no sé, la verdad, una historia muy rara. Le pedí que me hicieran TP para investigar con ellos, pero uno de ellos se negó. Tras insistir en que me teletransportaran, se acabaron yendo a no sé dónde, la verdad. En el servidor 78 me pasó algo bastante gracioso. ¡Bro! Me acaban de meter en la cárcel. Por poner pene en el chat, me acaban de meter en la cárcel. Estoy flipando. Ala, que me han explotado. Espérate, espérate, que explota todo. Acaban de matar a un caballo. Acabo de presenciar un crimen. Espérate, que de verdad se va a poner para un PvP, hermano. ¡Ostras! Se supone que íbamos a hacer un PvP, pero me quiquearon sin motivo alguno. Seguí investigando más servidores. Ojo, vale, está el fundador, co-owner y hay otro jugador que es player, que es normal, voy a matar al player ese. Penis. Y en un momento me topé con uno de los más raros de todos. Ay, que me he caído, hermano. Ay, 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 ay. Ah, que tengo creativo, es verdad. Oh, una Mogus. O sea, que quien gane recibe 10.000 dólares, necesitaría 10.000 dólares, la verdad me vendrían bastante bien. Ok, let's build. Vale, genial, pues aquí está mi construcción. Ahora lo que ha hecho esta persona, mira, ha hecho una casa muy bonita con un perro, con una cama. ¿Por qué? Porque ha hecho una cama con bloques, podría haber puesto una cama normal. Vale, que he hecho la gente, vale, por aquí hay un portal. Con madre mía de mi vida. ¿Qué? Hermano, que me han petado, que me han petado mi casa, tío. ¿Por qué me han petado mi casa? Chavales, estoy muy indignado con lo que me acaban de hacer. Ostras, hermano, que el spawn está a tomar viendo. Oh, chicos, este por ahora es el mejor servidor, eh. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Who you! ¡I'm God Cap! No sé qué es Cap. ¡Ay, ay, 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 que me mata, que me mata! ¡Ay, ay, 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 qué es esto, qué es esto! Mucho bicho me han matado. ¡Ey, ey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ostras, un parkour! ¡Qué guapo! Vale, a ver, el fácil, el medio o el difícil. El difícil, los otros son para tontos. ¡Ostras, hermano, cómo hago yo este salto! Va a tomar viento. Pasa nada, chavales. Este parkour lo vamos a completar. Mira, de hecho, es que pudo hasta saltarme todo eso, creo. Mira, ¿ves? Y ahora hago... ¡Ay, casi que me han tepeado a otro lado! ¿Puedo romper cosas? ¡Ah, no puedo romper cosas! Ya decía yo. Pues qué aburrido entonces, ¿no? ¡Ostras, qué guapo, tío! Los últimos servers a los que entré no eran nada del otro mundo. Exploré e interactué con algunos jugadores, pero no pasó nada mucho más interesante. El servidor 98 era un server en construcción, o al menos eso parecía simple vista. Consistía en ir obteniendo recursos de una manera bastante aburrida, pero lo gracioso fue que alguien empezó a controlar mis movimientos. ¡Hermano, qué ha sido eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero? ¡Hermano, pero qué está pasando, bro! ¡Pero! ¡Ostras! Vale. ¡Oh, madre mía! ¿Por qué está todo esto lleno de agua, tío? ¿Ahí tiene té? ¿Por qué ahí tiene té? No estoy entendiendo nada, tío. ¿Qué es esto, hermano? ¿What? No sé, no estoy entendiendo nada, sinceramente. Sinceramente no sé qué es este servidor. La gente no me habla. La gente no entiende nada. A ver si me responde algún ser humano, al menos. No sé. Uh, mira, por ahí cosas rotas. Bueno, qué guapo esto, ¿no? Esto parece como una... No sé lo que es la verdad. Vale. Por ahí antes había una casa que al parecer ha sido vilmente destruida por algún jugador, supongo. La I más que... ¡Wow! Esto tiene toda la pinta de ser un servidor que había una guerra o algo. Se lo han cargado todo. ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, aquí vemos una construcción bastante bonita también. ¿Qué es esto, hermano? Wadi. ¿Por qué? Porque ese esqueleto está muy adísimo, ¿eh? Vale. Tío, es muy random esto. O sea, no estoy entendiendo nada. No sé bien qué es esto. Yo creo que esto antes era una zona donde vivía gente. Y ha sido destruido todo. No sé por qué. Bueno, vamos a acercarnos a los Amogus por aquí. Qué guay. Este está muy bien, ¿eh? En verdad. Está muy, muy guay. Se han cargado aquí una pata de uno. Ahí. Ah, ahí. Hay bloques de estos invisibles. Hay un pene también de bedrock por ahí. Vale. Todo esto está con barriers. No sé por qué. Y restos de otra casa que también está destruida. A lo mejor es algo de un evento que han hecho algún evento o algo así. Por eso está protegido con barriers para que no entra gente. No sé. Seguí dando vueltas por el servidor, pero no encontraba nada más interesante. A pesar de que había un par de jugadores conectados, no me respondían los mensajes. Daba la sensación de que era un SMP normal y corriente entre amigos, pero que en algún momento se desató alguna especie de guerra o conflicto y la mayoría de cosas quedaron devastadas. No sé si esto es así y no lo sabremos nunca, porque cada mundo de Minecraft es único e irrepetible. Viajando por todos estos servidores me di cuenta de ello. Esto hace que Minecraft sea un juego tan único. Te da la posibilidad de crear tus propias historias, vivir aventuras y crear mundos increíbles. De esta manera se disfruta más Minecraft. He pasado por varios servidores que, seguramente, tengan una historia desconocida detrás o que estén esperando a que se escriba una con el paso del tiempo. Eso es Minecraft.